Estamos con la invitación del partido, Angélica Aquino, fue un triunfo que le ayuda a subir al cuarto puesto, ¿cómo lo celebra? Sí, en realidad, nosotras hemos salido enfocadas en las cosas que tenía que hacer cada una, independientemente de cómo el partido se iba a pintar, ya que la U tiene una barra que siempre está alentando, nosotras salimos concentradas, enfocadas y ajustando el saque desde el principio. ¿Los juegan casi como una final para ustedes? En realidad, es más como una revancha, porque el primer partido que jugamos contra ellas lo perdimos 3-0, entonces nos quedamos con ese bichito de poder haberlo hecho mejor, entonces yo creo que hoy día nos vamos con otra sensación, porque hemos sacado el partido con tres sets de ventaja. ¿Cuál fue la clave de esta victoria? ¿Qué le dijo James en la premia? Bueno, siempre concentradas en lo que teníamos que hacer, nosotros hemos estudiado al rival, sus tendencias y muchas cosas, en realidad el apoyo de una con otra ha sido fundamental en todo momento. Bueno, son atentos en el partido de mañana, para seguir el rival. Bueno, sí, esperar a mañana y pensar ya en el otro partido, pues no, porque ya se acaba esta etapa de los ocho contra todos, ahora se vienen los cruces, que va a estar más emocionante todavía. ¿Qué te ha parecido esta segunda etapa? La verdad es que es muy interesante, partidos duros, han habido equipos que han ido de menos a más, entre ellos nosotras, sentimos que hemos mejorado un montón y que todavía podemos seguir mejorando. Recuerdo también que estarán dos sets de regatas en la primera fecha, creo. Sí, empezamos bien, por ahí nos desinflamos, pero estamos trabajando para eso, para no soltar, porque muchas veces eso ha sido nuestro talón de Aquiles, vamos bien, bien y en un momento donde soltamos y nos cuesta recuperar. Entonces, es un proceso, nos está costando, pero lo estamos logrando, creo yo. Muchas gracias. Gracias a ti.